Estamos el día de hoy, sean bienvenidos a lo que es a otro domingo sorpresa que viene tener pues un toque de puzzle Y antes de comenzar los saludos en esta ocasión van para James Ortiz, para Diego Rojas, para Los Pepinos, para Visionary Aguilar y para Rodrigo Elenes Y de paso aprovecho para decir que el día de mañana no va a haber lo que es apertura Más que nada por la razón que ando de viaje, este video lo dejé ya lo que es programado para subirse en el canal Así que no estoy seguro si iba a regresar mismo según yo este día domingo o si pues mañana el día lunes Así que en todo caso de una vez por eso es que les informo no va a haber video el día de mañana que es lo más seguro de todos En fin, en esta ocasión tenemos la carta a destacar a la nebulosa de médulas Que es un entorno que cuando juegas un zombie en su línea obtienes más dos cerebros este turno Vamos a jugar con Profesor Tormenta Cerebral y el enunciado es el siguiente ¿Qué es esto? Profesor Tormenta Cerebral solo tiene uno de salud y no tiene cerebros No temas, seguro que se le ocurre algo con un par de zombies abanderados y nebulosas de nebula Vamos ahí y de paso comentar de que a ver, si es un puzzle repetido es algo que todo el mundo lo sabe Solo que aquí hay un pequeño toque diferente Más que nada en el hecho y creo que lo más importante es que en ese momento o al menos en el año anterior cuando salió La nebulosa de médula todavía no era nerfiada O sea ya saben que antes producía lo que era tres cerebros y ahora se les decidió que solamente sean dos Los cerebros que producen Así que vamos a ver si en este caso funcionaría más o menos el método que funcionó en ese entonces El orden en jugarlos, etc, etc En fin, entonces Cualquier ahorita de estos zombies que tenemos que colocar aquí Nos va a servir más que nada porque tenemos cero cerebros ¿Entendido? Así que bueno, vamos ahí Primero yo en este caso he decidido iniciarles con esto Colocarle aquí Perfecto, produzco dos soles Y de paso reduce el costo más que nada por el teletransporte Ahora veamos, yo voy a colocarle Esto aquí Listo, bueno podía haberlo colocado en la mitad No creo que existiría algún problema Y por último en este turno voy a colocar a este zombie aquí Ahora que vamos a hacer Vamos a pasar al turno de los trucos Listo, ok Una vez hecho esto, primero Bueno, aquí pueden escoger si jugar primero lo que es el teletransporte O el superedor No tiene casi en ese aspecto mucha relevancia Yo en este caso voy a jugar primero el superedor Listo Y ahora voy a jugar el teletransporte Una vez hecho esto del teletransporte Obviamente este zombie se va a cambiar Que no vamos a tener en cuenta para nada La transformación O sea lo que, en que se transformó este zombie Porque al final de cuentas ahorita Lo vamos a Llamémoslo que eliminar Bien En ese momento también otra característica del año anterior Es que no se sabía O todavía no se especificaba Bueno, en teoría aún no se sabe No está en la descripción Que el tonel del mortacho Si tú le colocas lo que es letal Y obviamente le eliminas También puede eliminar a los zombies Ese es un dato que sigue sin estar escrito en algún lado Solamente ya es conocimiento popular Bien Como bien utilicé el conteo final Si no me equivoco Esa carta de truco En el tonel de mortachos Y lo que vamos a hacer Es seleccionar a la nuez de aquí ¿Por qué? Porque tiene lo que es blindaje de uno Así que cuando explote el tonel de mortachos No le iba a hacer daño Y si no le hacía daño No íbamos a poder eliminarlo lo que es con hedor Bien Eliminamos Se eliminan todos el campo de batalla ¿Ok? Pero aún tenemos activado lo que es la habilidad De... ¿Cómo se llama? Del teletransporte Así que vamos a colocar al vendedor cerebro En cualquiera de las dos líneas de aquí Vamos allá Recuperamos los tres Y agregamos justo, 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 justo Los once que necesitamos Y de esta manera jugamos el banquete de Zombestains Ahí van Y ya está Eso vendría a ser todo Muchísimas gracias por ver Perdón si es que tal vez le pareció muy lento lo que es De cierta manera el video Pero es que quería especificar estas cositas Como curiosidades, por así decirlo Es que no solo me gusta a veces mostrar directamente la solución Sino que también explicarles un poco el proceso O el por qué yo decidí hacer tal cosa En fin Gracias por ver Que tengan un buen fin de semana Nos estamos viendo de aquí Para la próxima Bye